Y ahí no se ha invertido, porque como el Perú, y en esto también puedo hablar de otros países de la región latinoamericana, viven fundamentalmente de una matriz primaria exportadora, viven de venta de minerales, la educación se convierte en un lujo, en un privilegio, no en una inversión. En esa lógica, educar a un joven de la selva, una sháninka, un machigengua, un aymara, un quechua, dentro de esa lógica no tiene sentido, porque no se necesita valor agregado, simplemente se necesita gente que escarbe la tierra, haga socavón, o gente que tire la red en el mar para sacar pescado. Y eso es un error. Por eso ahora encontramos el desfase tecnológico, que tenemos una gran masa de jóvenes que no tienen la capacitación para hoy día enfrentar este reto que tenemos los latinoamericanos, de ampliar la base productiva. Por eso tenemos que darle fuerte a la educación. Y por eso es que en el primer año de gobierno hemos impulsado en el presupuesto general de la República el tema de la educación, y hemos ampliado y fortalecido el programa de beca 18, lo hemos creado, para darles, para en este primer año se les han conseguido 5.000 becas para universidades y centros superiores tecnológicos, y hasta el momento tenemos ya 3.000 becas para el extranjero, para enviar muchachos que quieran, con talento, que no tengan la capacidad económica, pero que tengan el talento, para enviarlos a Europa, a Estados Unidos, y a otros países de la región latinoamericana, con el compromiso de que después vengan a trabajar acá por lo menos 3 años, para que de esa manera también sea recíproco. Ese esfuerzo del Estado, que es plata de todos nosotros, para darle a un muchacho que vaya a estudiar, en reciprocidad debe trabajar acá si quiere unos 3 años, o más si quiere. Entonces, ese tema se lo dejo a ustedes, a los empresarios, que tenemos que trabajar una política de Estado, en la cual el empresario nacional es parte de esa política de Estado, y que lo importante hoy día es, en el corto plazo, sentar las bases de un proceso de industrialización, donde el Estado, el empresario, podamos preocuparnos de los jóvenes que adquieran una carrera técnica, y que podamos ponerle mayor valor agregado a nuestras exportaciones, a nuestra vida. Por eso es importante este foro que se inicia, y señalar, para terminar y no cansarlos, el tema de que las Fuerzas Armadas tienen un rol preponderante, porque tienen que desarrollar, como se dice, varias misiones que están en la Constitución y en las leyes de la República. Hoy día, con esfuerzo, ya se ha pacificado el Alto Guayaga, y está en un proceso de consolidación. Un proceso de consolidación que involucra llevar el Estado a estos territorios que durante más de 30 años no tenía ni siquiera una comisaría. La comisaría justamente resuelve los problemas de justicia comunal, ¿no? El robo de una gallina, de una vaca, o de un bote. Esto no lo va a resolver una delegación policial o militar, eso lo resuelve la comisaría. Y no había eso. Entonces no había la justicia. Hoy día, a través de la comisaría, los jueces de paz, estamos llevando la justicia, la justicia básica, primaria. Pero también estamos llevando el Banco de la Nación y también estamos llevando el puente, porque en el Alto Guayaga las poblaciones todas viven a la ribera del río Guayaga y necesitan un puente, porque si no están en las formas más tradicionales de botes o balsas para cruzar él o su mercadería. Falta todavía en el Braen, la pacificación del Braen, y es una tarea no solamente de la Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú, es una tarea del Estado como tal. No podemos permitir que el Estado siga en esa inercia de décadas de mantener las cosas tal cual. Hoy día tenemos una estrategia nueva para combatir en las zonas del Brae a todos los enemigos que hay allá, que es el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de insumos químicos, el terrorismo, la desigualdad y la pobreza. Por eso es que estamos llevando una serie de programas al Braen, estamos invirtiendo fuertemente en infraestructura de carreteras, de conectar el Braen, de tal manera de darle todas las condiciones para que allí la población tenga una oportunidad de desarrollo económico, desarrollo educativo, desarrollo cultural. Y es importante mencionar que el Brae es un gran potencial para el turismo, para industrias, donde hoy día se está invirtiendo en la siembra del estevia, el cacao y el café. Hay productores cafetaleros que están viajando al Brasil para intercambiar experiencias en cacao y café. Así que, y hay un gran potencial turístico en el Braen. Así que yo creo que todos tenemos que mirar al Braen, no solamente el soldado, no solamente el policía, sino todos. Todos, porque es parte de nuestro territorio que tenemos que poner en valor de manera inteligente, pero de manera persistente. Por eso, saludo a todos ustedes, los presentes, les espero que se aproveche este día de intercambio de experiencias y de ideas que los jóvenes de las Fuerzas Armadas que veo aquí presentes valoren este esfuerzo y aprovechen de la experiencia que nos tengan los expositores y panelistas. Saludo con mucho cariño a estos chicos que nos han venido a cantar nuestro himno nacional. Saludo con mucho cariño a sus familias y a sus comunidades y decirles que su gobierno está para servirlos. Muchas gracias a todos ustedes y declaro inaugurado el evento. Damas y caballeros, la ceremonia de inauguración ha finalizado. A nombre de los organizadores, agradecemos al señor Presidente de la República su presencia en este foro. Muchas gracias. 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 Cámara, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.